¿Quieres volver loca? No. Nuestra hija, la que tú y yo hicimos, está viva. No. Ella está muerta. Está muerta porque está enterrada. Yo visité su tumba. ¿De qué es la tumba, mi amor? Una tumba es una lápida con un nombre escrito. Ver, para creer, nuestra hija. Y está tan viva como tú y yo. No, no, mira, Raiza, yo no me acuerdo de que nada de eso haya pasado. No, no es mentira. Si tú quieres, yo te hago un recuento. Hay una parte que me gustó muchísimo. Pero es que no, yo estaba en el bar de Sisto y eso es lo último que me acuerdo. Aquí no pasó nada. Con Robert, estabas con Robert. Yo fui a rescatarlo, a buscarlo, pero preferí rescatarte a ti. Raiza, Raiza. Sabes, me divirté muchas cosas lindas. Estaba borrachito. Y dicen que los niños y los borrachos son los únicos sinceros. No, 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 Raiza. Yo estoy seguro que aquí, no. Entre tú y yo no pasó nada, Raiza. Mira, escúchame bien, Jesús Alberto. Escúchame, pero escúchame. Mira, tú no querías llegar a tu casa en ese estado. Tú no querías que Miriam te viera así. Pero querías verme al niño. Raiza, dime que no pasó nada entre nosotros. Es que no, no pudo. Jesús Alberto, sí, sí, sí. Sí, chico, ¿tú crees que tú y yo somos un hombre y una mujer que podemos estar solos en una cama sin que pase nada? Yo le aseguro que eso no es así. Pero qué sorpresa. ¿Qué haces tú aquí, mía? Bueno, mire, seguro que lo que pasa es que Jesús Alberto no está aquí porque yo lo mandé a comprar un repuesto, ¿no? Sí, repuesto. Sí, sí, pero lo que pasa es que como ellos están tan ocupados, y Macara, que encima está por allá arreglando un carro. Mira, mira, mira. Mira, 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 don Antonio, no trate de convencerla que yo lo escucho todo. Claro, mire, si hubiéramos sabido que tú estabas ahí en la puerta, no hubiéramos hecho ningún comentario de Jesús Alberto y Bárbara Santana. Bueno, mejor me cayó la boca porque si se forma un zafarrancho en ese y que es culpa mima echa todo el carro a mí. ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¿Tú eres loco, chico? ¿Tú eres loco? ¿Ah? ¿No es que te ponías la bocota? ¿Ves que estás parada ahí? ¡Ey, ey, ey! ¿Tú eres loco, chico? ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte! ¡Qué malo soy! Eres malo, Eliseo. Eres malo. ¿Quieres martirizarme? Pero es mentira. ¡Mentira! Todo lo que me has dicho es mentira. Y esta es otra de tus trampas y yo he caído como una boba otra vez. Mira, mi amor. Para que tú y yo volvamos yo no necesito de trampas y tú lo sabes. Además, no te mentiría en un asunto como esto. Nuestra hija es una unión que nunca se rompió entre tú y yo. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Por qué tú lo sabes? ¿Por qué tú lo sabes? Mi mamá me dijo que había nacido muerta y ella no me mintiría en algo así. Tu mamá y tu compa son capaces de decir cualquier cosa para evitar un escándalo social. Dirían cualquier cosa para salvar al honorable apellido Santana. ¡Desgraciado! ¡Tú eres el que está mintiendo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No estoy mintiendo, Vale! ¡No estoy mintiendo! ¿Qué más pruebas quieres? ¿Por qué tendría yo que mentir por algo así, ah? ¡Para engatusarme otra vez! ¡Para engatusarme! Pero las cosas han cambiado, Eliseo. ¡Yo no soy la misma bárbara que tú conociste! Hay una cosa que no ha cambiado. Tú sigues siendo mi bárbara. ¡Yo no soy tuya, Eliseo! ¡Ni tuya ni de nadie! ¡Yo no soy una... ¡Tú eres lo que a mí me dé la gana, ¿entiendes? ¡No me insultes! ¿Qué quieres tú, ah? ¡Yo te amo! ¡Yo te amo de verdad! ¡Yo te amo sinceramente esos, Alberto! ¡Mentira! ¡Mentira, mentira! Si tú me hubieras querido no me hubieras hecho daño. No me hubieras abandonado como lo hiciste. Bueno, está bien. Yo no sabía qué hacer. Cuando me dijiste que estabas embarazada. Bueno, mi amor, yo traté de ayudarte, ¿no? Sí. Ayudarte. No sé, yo... Desentendiéndote del problema. Llevándome a esa asquerosa clínica para que me ayudara, sí. A no tener a mi bebé. Está bien, me portas como un imbécil. Eso es lo que quieres que digas. ¿Qué? Sí. Pero bueno, afortunadamente no aceptaste. Y el resultado es que tenemos una hermosa hija viva. una niña tan linda como tú. Tú hablas como si la conocieras. Tú la has visto. Tú sabes cómo es ella. Sí, Bárbara. Y puedo llevarte a conocerla cuando tú quieras. Entonces no murió. Ella no está muerta. Yo estoy viva. Y no como ella que ya está cerrando su tumba. Mentira, Raiza. Mentira. Ella está tan viva como tú. Huele a muerte. No, mi amor. Mira, la vida está ahí en esa cama. Contigo y conmigo en esa cama. Pues no es así. No es así, Raiza. Mi vida está con mi esposa, con Miriam. Desde hace ocho años que me casé con ella. Y no me lo sigas repitiendo, no me lo sigas diciendo que mi vida está contigo. ¿Y qué matrimonio es ese, ah? Tú le tienes lástima. Mira, yo no le tengo lástima a mi esposa. Eso es mentira. Sí, sí le tienes lástima. Te casaste con ella por su enfermedad. Me casé con ella porque la quiero, porque la adoro. Por un acto de caridad. Ok. Lo hiciste porque sabías que estaba desahuciada. Por eso te casaste con ella. Sí. Tal vez la quieres. Tal vez, pero ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Tú no has vivido el verdadero amor, Jesús Alberto. El verdadero amor es esto. Esto que hicimos anoche. Esto de lo cual no me avergüenzo. y que me siento con ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Es amor. Es locura. Es pasión. Son uñas y dientes. Es ardor. Es sudor. Gritos. Es este cuarto. Todo lo que hemos grabado en estas cuatro paredes. Están inservibles. Filtraciones por todas partes. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, sí. Sí, sí. Perfecto. Ya sé que su presupuesto es el mejor del mundo. Sí, Dios se lo agradecerá. Hasta luego. Disculpe, padre. Miriam. Padre, me lo quitó. Me quitó a Jesús Alberto. Me lo robó. Nadie le quita nada a nadie. Es una quien se lo deja quitar y otra que agarra a lo abandonado. Pero si la abandonada soy yo, entonces, ¿por qué no dejas que alguien te recoja, mi amor? Nena, yo soy una mujer casada. Yo sería incapaz de serle infiel a Mauricio. Pero aceptas que él te sea infiel a ti. Pero qué mentalidad, mi amor. Promachista absoluta. ¿Y quién no? Niña. Bueno, señora, que no tiene nada de malo aceptada las leyes de ellos. Si son ellos los que le resuelven a uno el techo y la papa, dígalo ahí. Gachita, la necesito a la cocina. Vete, vete. Rápido. No, yo solo quería contribuir con la conversación. Después no digan que uno no colabora. Yo no le veo la gracia. Esa muchacha es una descarada. Tienes razón. Pero a veces uno le es fiel al hombre mientras vivamos cómodas. Está muy bien dicho, Felicia. Mientras vivamos cómodas. Porque si otras partes no están satisfechas... nena, no me digas que... que... tú le has sido infiel a Ezequiel. tómate este guarapito que está... lo acabo de colar. Mucho obrigado, Renata. Es a tiempo porque es la hora de burro. Me estoy muriendo del sueño. Bueno, ¡casa, chico! Vamos, vámonos. Pero bueno, vale. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Y te quedas aquí? No deberías salir hasta que aprendas a comportarte. ¿Qué te digo, mi hijo? Yo no soy una carricita, ¿viste? ¿Tú qué te crees? ¿Que eres mi papá para que me estés agarrando y batuqueando así? Estás muy equivocado. Mi hijo está bien lejos, así que aprende a respetar. Bueno, bueno, ya está, cachita. ¿Qué fue lo que pasó? Estás casi seguro que le faltó respeto a Jairo. ¿Qué otra cosa puede ser? A mí precisamente no. Pero sí es la señorita nena que está con sus amigas. Eso no es así. Lo que pasa es que uno no puede expresarse libremente lo que piensa porque entonces creen que uno es una grosera. Mira, un día de estos te van a botar a la calle por metiche. Y si me preguntan mi opinión, voy a decir que estoy de acuerdo. Porque eres un jalete. Porque no hace sino ojalá a las viejas esas no son más que unas hipócritas y no son más viejas y más hipócritas porque no son más grandes. ¡Cachita! ¿Verdad, Renata? Son unas viejas cacatúas, hipócritas, ridículas y oseosas. ¿Quiénes? Otras de las novelas de radio, señor. Esas mujeres sí son malas. Se la pasan todo el tiempo haciendo llorar a la pobre protagonista. Otra vez no me vas a hacer llorar, Eliseo. No me vas a manejar como una marioneta. No, si yo sé que no eres una marioneta, Bárbara. Yo sé que eres de carne y hueso. Una carne y unos huesos maravillosos. solamente te pongo una condición para decirte dónde está nuestra hija. Que volvamos al principio a estar juntos. Eres asqueroso, Eliseo. No. Yo lo que soy es un hombre enamorado. Un hombre que no está dispuesto a perder lo que tiene. A perder lo que siempre tuvo. un hombre que está dispuesto a amarte una barbaridad. ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡Ah! Mucha vez que no. ¡Es desgraciado! ¡Es desgraciado! ¡Es desgraciado! ¡Déjame! ¡No! ¡Es desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Tant despejado que se veía el cielo cuando despegamos. ¡Déjame! ¡Déjame! Esta noche, segurito que no la olvido más nunca. ¿Ah, sí? Pero la viviste tú solita, ¿sabes? Porque yo no me acuerdo de nada, Raiza. Yo lo que tengo es un dolorón de cabeza y este ratón moral, ¿sabes? Porque yo no me acuerdo de nada. Aquí no pasó nada. Dame mi pantalón. ¿Dónde está mi pantalón? Búscalo. No, no, búscamelo. Tú dime dónde está mi pantalón. Ya va, ya va. Yo te lo busco por ahí. Dame mi pantalón. Dame mi pantalón. Agárralo. Que me deje el pantalón, Raiza. Pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde están mis documentos? Raiza, mis documentos, que yo me tengo que ir. No voy a llegar de Dios y ahora, mi niño. Toma tus documentos. Mira, dame mi cadena. Tómalo. Toma. Dame. Toma, tú me dañas. Vas a seguir, Raiza. Tómala, pues. Por ti, Santa Bárbara, por ti, Santa Bárbara, que aquí, que aquí no pasó nada, ¿verdad? Que aquí no pasó nada. Por Santa Bárbara, que lo que pasó aquí anoche. Yo me voy. Un torbellino, Jesús Alberto, un torbellino. Que yo no tengo nada que comprobar, padre. Porque a mí se me cayó todo, todito se me cayó. Porque aquí no tiene sentido. Porque el poquito de vida que a mí me queda, si Jesús Alberto, no tiene sentido. Miriam, Miriam, por favor. Lo primero que te voy a pedir es que te tranquilices, ¿sí? Mira, yo no creo que Jesús Alberto te haya sido infiel, de verdad. Mira, simplemente porque él es un hombre incapaz de hacerle una cosa así. Yo sé cuánto te quiere. Me consta como su confesor. Sí, padre. Usted dice que a usted le consta, pero ¿y anoche? ¿Qué me dice de lo que pasó anoche? Los de anoche. Los de anoche. Que no haya ido a dormir a casa. Por favor, Miriam. Eso no significa nada. Mira, le pudo pasar algo malo. Mira, lo primero que vamos a hacer, Miriam, es llamar a la policía. Llamar a los hospitales. Mira, pudo tener un accidente. Tantas cosas le pudieron pasar. Y no necesariamente estar con una mujer. Tiene que ser una de ellas. ¿No me dijiste tan bien que a veces se quedaba en el braxisto tomando? Mira, él te quiere. Te quiere profunda y sinceramente. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que me voy. Ay, no te vayas. Me voy. ¿Cómo que no me vayas? ¿Y tú quieres que yo esté aquí contigo todo el día? Me voy. Anda, mi amor, pero no te vayas. Marisa, chao, y olvídate de lo que no pasó. ¡Mi amor! ¡Mi amor! Al fin. Al fin. Ya más nunca te suelto. ¿Qué hiciste, Chucho? ¿Qué hiciste, pana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasó, pasó. ¿Y tú qué sentiste? ¿Tú no sentiste nada, Chucho? Miriam, Miriam, perdóname, mi amor. Perdóname, Miriam. Perdóname, mi cielo. Yo no quería, yo no quería hacerte esto. Ni a ti, ni a mí. Perdóname, Miriam. ¿Tú sientes algo por Raiza, Chucho? No. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Por qué? ¿Qué, Chucho? ¿Por qué? Miriam, mi amor, perdóname. Si hubiera sido Bárbara, tal vez, tal vez lo dudaría, pero no, no, no. No, Eliseo, no. No, no, Eliseo, no. Desgraciado, nunca más. Nunca más, Eliseo, ¿oíste? Nunca más. No, por favor, papá, no. Pero bueno, ¿cómo se va a ir esa muchacha así a buscar a Jesús Alberto? Tú, mamá, ¿por qué no fuiste con ella? Y tú, ahora esa muchacha por ahí sola. Bueno, chica, yo me quedé porque, bueno, alguien tenía que quedarse aquí recibiendo noticias. O bueno, alguien que llame, no sé. Muy bonito. ¿Y si me metieron preso el muchacho? Mira, mamá, el barcito es legal. Hay un letrero que dice ambiente familiar. De día, ambiente familiar. Ay, sí, qué belleza, ambiente familiar. Y de juego también, ¿oíste? De juego también. Ah, ¿tú te crees que yo soy gafa? ¿Tú te crees que yo soy gafa? Mira, te voy a decir una cosa. Ahí en ese barcito se trae un merequetén bien raro, ¿oíste? Bueno, bueno, está bien. Yo voy a salir a buscar a Jesús Alberto y se lo veo. Ay, sí, sí, sí. Vaya, mi hijo, vaya, vaya, pero apuradito, apuradito. Dios me lo cuide también. Ay, Señor, Dios me proteja, Jesús Alberto. Sagrado corazón de Jesús. Santa Bárbara. Escúchame, que esté bien. Cuídame mucho, Santa Bárbara, protégemelo. Mira que tú eres su patrona, ¿vale? No me lo abandonen, que nadie me le haga daño al muchacho. Que nadie me le haga daño, patroncita. A las nueve tienes cita con el ministro Quintana. A las doce, un almuerzo con el diputado Tobar. Y a las tres, una reunión en el Congreso. Yo necesito saber. Saber si nuestro hijo me vio. Y me... Yo quiero saber cuál de esos muchachos que tienes en tu casa es mi hijo. Eso es algo que jamás sabrás. ¿Papi, papi? Papi, papi. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Un problema, no. ¿Qué problema podía tener? Pero no has escuchado nada de lo que te estaba diciendo. Después andas por ahí como un loquito sin saber qué tienes que hacer en todo el día. Papi, papi. Ey, ¿qué te pasa? Nada, nada. Suéltame, asqueroso. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Es asco. ¿Oíste? ¡Me das asco! ¡Asco! Yo quiero poner asco, por favor. Cada vez me das más hambre. ¡No! Tú vas a ser mía. 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 Porque yo lo quiero. ¿Oíste? No hay ni arroz ni sal. Y dicen que eso es de mal agüero. Oye, vale. Mi pobre Beliño. ¿Y si se le ha sido fiel a este supermercado? Le ha sido más fiel que una esposa. Imagínate tú. ¿Y usted qué le pasó, Tigre? ¿De dónde viene con esa cara de entierro? Le fui infiel a Miriam, Carlucho. Anoche le fui fiel a mi esposa, pero de verdad, de verdad, de verdad. ¡Con la barbaraza! Dime una cosa, bárbara. ¿Alguna vez dejaste de ser mía? ¿No? Y ahora estás aquí. En mis manos. Como siempre. Pero quiero que estés consciente. Siempre luchaste. Siempre. Pero siempre accediste. ¿Sabes una cosa? Me muero por volver a verte decir. Sí. Sí, papi. Ay, concha de valería. Jesús Alberto no debería hacerle esas cosas a Miriam. Sobre todo en el estado en que está ella. Pero yo no creo que mi nieto le haya hecho algo malo. Él la quiere mucho. Ay, ¿qué pasó, mi hija? ¿Qué? ¿Lo encontraste? Miren, mi amor, llegaste. Bendiga, me parece. Dios me la bendiga. Parece que se lo tragó a la tierra. Ay, pero bueno, ¿y dónde se metió ese muchacho? Bueno, por lo menos lo buscamos en la policía, en los hospitales y gracias a Dios no le pasó nada malo. Yo sé que anda con ella. No estés pensando en eso, niña. Vamos a esperar a que llegue para que nos dé una explicación. Sí, como cuando se quedó encerrada en el centro comercial, ¿verdad? Mire, mi mina, uno puede pasar por estúpida una vez, pero no dos veces. Y yo estoy cansada de tanta mentira. Yo oí cuando don Antonio lo dijo. Yo oí cuando lo dijo Jesús Alberto anda con Bárbara Santana. Se fueron juntos al taller y amanecieron juntos porque esa mujer se atravesó en mi vida. Y me lo quiere quitar. Ella me lo quiere quitar. Vente, 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 vente. Déjala, déjala, déjala. Ella quiere estar sola, hay que dejarla sola. Estamos llegando a la isla. Devuélvete. ¿Pero no es que ibas a pasar una noche esquina? No, cambié de idea. Vamos a reabastecernos de combustible. La quiero llevar lejos. ¿Para ir a dónde? Para Miami. Por favor, Carlucho. Claro que te estoy diciendo la verdad. ¿Qué necesidad tendría yo de estarte mintiendo? Ah, bueno, qué sé yo. A lo mejor estás protegiendo a la barbaraza, qué sé yo. No, vale, no, no, Carlucho, que fue con Raisa. Fue con Raisa, pasamos la noche juntos. Ah, de manera que con la hermana del Robert, ¿no? Sí. Señora Raquel, ¿qué le pasa? Raquel, ¿cómo está? Es que yo estoy muy angustiada porque Raisa anoche no fue a dormir a la casa y yo venía a preguntar si ustedes saben de ella. No, 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 señora Raquel. Nosotros no sabemos nada. Y tú, o sea, Alberto, tú, tú no ves con mi hija, no sabes de ella. No sé, ¿usted no ha estudiado mecanografía? No, mire, ahora soy lenta, pero puedo escribir mejor, más rápido. Lo que pasa, mire, que le hice una cosa, mire. De 40 palabras, 25 tienen errores. Por ejemplo, fíjate, aquí, pollo. Usted lo puso con J y hoyos con H, mire. Bueno, si usted quiere, yo traigo un diccionario. Bueno, para que... Vamos a para el baile. ¿Perdón? No, no, nada. Bueno, se terminó la entrevista y entonces cualquier cosa yo la aviso y yo la llamo, pues. No se preocupe, que... Gracias, señor. Adelante, yo la llamo, porque... No se olvide de mí, mire. No, tranquila, 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 que yo la llamo, ¿sí? Hasta luego, pues. Déjame esa. La verdad que yo lo que soy, un bobo, chicos, ¿eh? Un bobo. Vengo a contratar a una cifrina. A una cifrina. Y lo que hago es ponerle... Y yo creía que estaba levantadita. Yo la había así, anteojito, levantadita para mí. Ay, cifrinita, mire. Entonces, bueno, ahora se la puse así de manjar a... Permisito Tobal. Pero, mire, esto no se queda así, esto no se queda así. ¿Por qué? Yo, mire, de mí no se burla nadie, nadie. Y cuando venga, está botado, está botado. Que pase la próxima, la próxima. Buenas. Buenas. Adelante. Gracias. Buenas. Ah, me siento. ¿Usted es escandinava, ¿eh? No. Ah, por el color que tiene. Le presento a mi prima, don Antonio. Es mi prima. ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso como que... Miren, miren, ¿eh? ¿Usted qué convento salió? Nació mi hijo. ¿Por eso me buscas? ¿Está en problemas? Nunca vas a cambiar. Vine a entregarte esto. Tómalo. ¿Pero qué es esto? Esta es la plata que te quitó mi hijo Pedro. Por el accidente que tuvo tu hija con el ícaro en el taller de mi hijo. Y cualquiera de ellos puede ser mi hijo. Maya, ¿dónde pusiste el dinero que trajeron los Tobar? ¿Los Tobar? Ajá. ¿Otra vez con esa gentuza? ¿Dónde está ese dinero? ¿Pero qué es lo que te pasa, Ezequiel, con esa gente? ¿Ah? Necesito ese dinero, Maya. ¡Ya! Pobre muchacha. Menos mal que se durmió. Estaba desesperada. Yo no sé cómo Jesús Alberto la pone a sufrir así. Entonces, mamá, ¿cómo está Miriam? ¿Cómo sigue ella? ¿Todavía está desesperada? No se durmió. Parece que la medicina que le mandó el doctor le hizo efecto. Concha le vale. Pobrecita Miriam. Ay, la verdad es que yo no sé lo que le está pasando a Jesús Alberto. Ay, pero ¿qué le va a estar pasando? La Bárbara es esa. Es que esa mujer es un demonio. ¿Qué le va a estar pasando a Jesús Alberto? ¿Qué le va a estar pasando a Jesús Alberto? Las cartas no se equivocan. Anunciaron su llegada y sus problemas. Caray, cómo han cambiado a Jesús Alberto completamente. Porque la verdad es que él nunca había hecho una cosa así a Miriam. Sí, yo lo creo porque lo estoy viendo. Y mira, mira la hora que es y todavía no llega. Chale, pero qué mala pata, qué mala pata. Haber llegado justo cuando don Antonio se estaba echando el cuento de la escapada. Se ve que es eficiente. La verdad que, miren, sin un error ortográfico y 120 palabras por minuto. Y eso no es nada, don Antonio. Cada día lo deja más loco y más encantado. Bueno, sí, pero lo que pasa que... ¿Te parece que hay algo malo? Dígame qué es, porque yo lo arreglo ahora mismo. No, no, no. Lo que sea. No, 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 no. Eso con... La verdad que es congénito, pues, así como... Es familia. Y le he decidido una cosa, es hasta mejor, porque... Con eso los empleados no se me fugan con la secretaria. ¿Qué le parece? Buenos días, don Antonio. Bueno, ¿qué pasa? Víctor Pulé, sí. Tienes la misma cara que cuando amaneces. Me pegaste a normal. Bueno, eso porque a ti te gusta. Y porque antes. Como siempre. Ya nada es como antes. Ah, no, ¿quieres más? Tú siempre funcionaste así. A las niñitas malcriadas. Eso se les quita a golpes, ¿no es esto? ¡Ay, desgraciado! ¡Eres un desgraciado! Mira lo que hiciste. ¿Estás viendo? Me mojaste todo, mira. Ahora vas a tener que servirme otro trago, ¿ok? Yacemos todavía volando. ¿Para dónde me llevas? A disfrutar nuestra segunda luna de miel. Para Miami. ¿Te acuerdas? ¿No? Pero antes vas a tener que servirme otro trago. Ya te lo dije. Pero vas a tener que quitarme toda esta ropa. ¿Tú no querrás que a mí me dé una pulmonía? ¿Verdad, mi bebé? ¡Todoque, chico! Mire, don Antonio, yo no le voy a permitir... ¡Permite nada, chico! Que permita que eso yo. Además, te dice una cosa. Tú, a cuenta que eres buen mecánico, y a cuenta de galán, tú te la haces gran cosota, pero tú estás equivocado, estás equivocado. Mire, don Antonio, que esté molesto por la tardanza se lo acepto, pero no que me esté insultando sin razón. Ay, bueno, traten de calmarte, por favor. Señorita, señorita, por favor. A que me fue, espéreme ahí afuera. Te noto de eso. Espéreme ahí afuera. Espéreme ahí afuera. Tú también, Ramiro. Tú también. Mira, don Antonio, como usted diga. Pero no se vaya a dejar convencer por este. Este es lo que quiere que el Tiger se venga abajo. Mira, ¿qué te pasa a ti, Ramiro? ¿Tú quieres arreglar esto conmigo afuera? Bueno, mira, mira, se acabó. Esto no es río. Vamos, no, pa' afuera, pa' afuera. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Mire, cuando quieras arreglamos esto de hombre. Bueno, se acabó, pues. Se acabó. Vamos, pa' afuera, tipo, pa' afuera. Se acabó el hígado. Te vete, te vete a hacer mi cafecito. Se acabó, se acabó. Ahora, permiso, doctor. Tú y yo vamos a hablar clarito, chico. Antes muerta. Primero muerta, que me toques. Así, así de cerquita. Sintiéndome así cerquita, repilifrada. Prefiero morirme. Morirme ahora mismo. Ah, eso es lo que tú quieres. ¿Está bien? Te puedes ir. Si eso es lo que tú quieres, será como tú dices. Será muerta. Mira, ahí hay un paracaídas. Y ahí está la puerta. Lo que tienes que hacer es abrirla y listo. Te liberas de ti. Pero usted no sabe para dónde pudo haber ido. No, no. Esta mañana cuando me levanté ya no estaba en su cama. Pensé que estaba en la universidad. No, a la universidad ya no fui. Yo la estuve esperando toda la mañana porque teníamos que hacer un trabajo juntas. Pero como siempre, Bárbara me embarcó. Bueno, si llega le digo que te llame. Ok, por favor, dígale que me llame cuando llegue. Muchas gracias, Soledad. Hasta luego. Ay, esta muchacha. ¿Le pasa algo, señorita? Estoy preocupada por Bárbara. ¿No te dijo a dónde iba? Nunca lo hace. Pero no se angustie. Usted sabe cómo es ella. Sí, pero es que... Es que últimamente no está bien. Me preocupa, Jairo. Me preocupa. Algo muy grave le está pasando. Alguien cae del cielo. Pero no va a caer en el techo de la casa, ¿verdad? ¿Tú ves que no creías? En estas cosas. Bueno. No, de vez en cuando puede consultar. Bueno, consultar no, chica. Escuchar por cultura general, como quien dice. Bueno, nunca te vas a escuchar. Pero de escuchar a creer. Pero sigue, pues sigue. ¿Qué más ve? Un hombre que se acerca. Vuelve. Un hombre. ¿Y vuelve a quién? Dios mío. ¿Será Pablote? No. No puede ser. Pero si es Pablote, no hay nada de nuevo. Él siempre está aquí de un constante regreso. Yo pienso que hasta deberíamos tener un cuarto y todo. Y si no, chica, como darle un chinchorro en el lavandero. ¿Chinchorro? Perdóname, Dios mío. Pero no tiene nada de malo, escuchá. Esperaba alguien. Pero nunca pensé que se trataba del ministro Santana. Ezequiel Santana. ¿Estás votado? Votadito votado. ¿Ah, sí? Sí. Usted sabe cómo es la cosa, don Antonio, que no estoy ningún votado porque yo renuncio. Pongo mi renuncia hoy mismo. Así mejor, vas a renuncia mejor, mejor. Vete. Con eso no te pago prestaciones sociales dobles. Ah, entonces, ¿en serio? Tú no sabes quién soy yo ahora. Bueno, por lo menos me da la posibilidad de que quedes viva. ¿Cuál será el porcentaje? El único porcentaje es que tú y yo nada que ver. Yo no soy la idiota que tú conociste. Capitán, embandera el motor izquierdo, por favor. ¿Por qué? Porque la señorita Santana se va a lanzar en paracaídas. No, ya no soy la idiota que conociste. Así que no te equivoques, Ezequiel Santana. ¿A qué vino usted a esta casa? Por favor, déjeme a solas con Chiquinquirá. Pues no, señor. Yo a usted no lo dejo a solas con mi hija. Una vez lo hice y las consecuencias fueron funestas. Bueno, lo que viniste a decirme, puedes decirlo delante de mamá. Entonces, empiece. Ninguna de las dos tenemos todo el día, ¿sabe? Vine a devolverte este dinero. ¿A devolverme qué? Tómalo, Chiquinquirá. Ese dinero no me pertenece. Es de ustedes. Mira, mire Ezequiel. Yo no quiero saber nada de esa plata. Por favor, déjame explicarte. Ya oyó a mi hija. Agarre su dinero y se lo va de aquí. Ya. Vamos. No, no puedo irme así. Necesito devolverle lo suyo y hablar contigo, Chiqui. Pero si es que mi hija no tiene nada que hablar con usted. Mi hija no tiene nada que decirle. Mire, agarre, agarre, agarre la calle y se me vaya. Se me vaya, vamos, vamos, vamos. Señora, por favor, déjeme. Yo no puedo irme sin saberlo. Por favor, Chiquinquirá. No puedes dejarme así. Así como, chico. Quiero saber cuál de tus hijos es mi hijo. Tengo derecho a saberlo. Tengo derecho a saber quién es mi hijo. No seas necia, Bárbaro. Mira, Bárbara, cierra la puerta. Mira, ¿eso qué estás haciendo? Eso no se puede hacer así. ¿Quieres apostar? ¡Se ha tirado la verdad! ¡Bárbara! ¡No estás loca, Bárbara! Bueno, ¿qué pasa, Magda? No seas rebelde. Ven acá, dale. ¿Qué pasa? Suéltame. Pero bueno, ¿qué pasa, Magda? Nada. No, 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 ningún nada. Yo sé que tú estás brava por lo de ayer, porque me perdí y ni siquiera te llamé. Pero entiéndeme, Vale, tienes que hacer unos negocitos. ¿Negocios? Sí, sí, negocios. Tú sabes cómo está la situación en mi casa. Además, que Chucho está enfermo y que ni siquiera tengo papá. Sí, vale, sí, sí. Yo entiendo mucho esos negocios, tus cosas importantes. Así como chantajear a un ministro, ¿no? ¿No es así? ¡No se abre el paracaídas! ¡Se va a matar! ¡Lleva las plantas! ¡Se volvemos a todas! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Cuál de tus hijos es el mío? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¡Conteste, pues! Chiquinquirá, será mejor que aclares esto de una buena vez. Dile, ¿quién fui yo en tu vida? Responde, Chiquinquirá. Responde. ¡Bárbara! ¡Se pierde a tu vida! ¡Bárbara! ¡Lo que se abre el paracaídas se va a matar! ¡Se pierde a tu vida! ¡Bárbara! ¡Bárbara! Tú no tienes derecho a preguntarme nada, Ezequiel Santana. Lo que pasó entre nosotros me da al menos un derecho. Pero, ¿qué? Existe. ¿Pero qué estás diciendo, mamá? Yo soy hijo de este señor, mamá. ¡Respóndeme! ¡Suscríbete! Las sensaciones se apagaron en mis dedos Y yo me quedo con mi cara tan lavada